Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de Asilo, ya tenéis Roger Company disponible en Playstation 4 Os voy a explicar, antes de nada, dónde encontrarle todas esas cosas y qué hay que hacer y cuándo va a salir para descargarlo, ¿vale? Porque ahora os voy a explicar en este vídeo todo, ¿no? Bien, primero entramos en la Playstation Store, ¿de acuerdo? Y aquí, en destacado, lo primero, nada más entrar en la Playstation Store te pone Roger Company Nuevo juego de disparo de Elite, ¿vale? ¿Vale? Comprar ahora, ojito, ¿vale? Contenido exclusivo con Playstation Plus Bien, vamos a explicar esto porque mucha gente seguramente diga, este juego es gratis Y sí, es más, yo tengo el juego, ¿vale? Yo si me vengo aquí, como estáis viendo, tengo el Roger Company Direct ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo lo ha descargado? Me contactó la misma compañía que ha creado este juego, ¿de acuerdo? Roger Company, y me dio el juego para enseñarlo en el canal de Youtube o en Twitch, ¿no? Algún directillo hecho por ahí Y la verdad está muy guapo Me lo dio y lo pude descargar gratis, ¿vale? Evidentemente, ahora mismo la historia hay que comprarlo Os voy a explicar por qué no hay que comprarlo Por qué no hay que comprarlo, ¿vale? Vamos a entrar aquí a comprar, ¿de acuerdo? Para que veáis cuáles son las ediciones Como veis, yo ya lo tengo comprado, parece ser, ¿no? Pone que como que lo tengo comprado Pero en realidad, yo no lo he comprado Recuerdo que la compañía que ha creado el juego Me dio un código, una key del título para descargarlo Por eso me aparece a mí como comprado Pero en realidad, yo no lo he comprado, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí podéis ver que hay varias ediciones, ¿no? Como podéis ver, la edición, por ejemplo, Ultimate Ford no sé qué La Standard, la Standard no sé qué, ¿vale? Esta sería, yo creo, la más barata Vamos a verlo Bueno, no me sale el precio porque evidentemente me pone como si lo hubiese comprado Pero en realidad, como he explicado, no lo he comprado Ya que me dio la compañía el código para descargarlo, ¿no? Para enseñarlo en el canal Bien, como vais a ver ahora aquí Antes de nada, de deciros No recomiendo que compréis ninguna edición de esto, ¿vale? Porque esto, ¿de acuerdo? Para explicarlo bien Es simplemente pagar tú para jugar la beta anticipada Es decir, si tú compras esto, una edición de estas, ¿de acuerdo? Ya sea la más cara, que creo que es esta, ¿vale? La fundador O esta, que creo que es la más barata O esta, no sé Si tú compras esto Lo que tú haces ya es tener acceso al juego De forma, ojo Que tú estás jugando a la beta Cerrada, por así decirlo Pero ya estás jugando al juego, ¿no? Que es lo que estoy haciendo yo, ¿no? Ya estoy jugando al juego Evidentemente, gracias a la compañía que me lo dio, ¿no? Evidentemente, como os voy a explicar En este vídeo no tenéis que comprarlo ¿Por qué? Porque si compráis esto Ya podéis jugar, ¿vale? Pero no os preocupéis Porque si no tenéis dinero Y no queréis comprarlo Porque este juego es gratis Aquí lo pone todo, ¿vale? Como vais a ver ¿Vale? A ver, a ver, a ver Vale, aquí veis Este pan, no sé qué, no sé cuánto Bien Ahí abajo, ¿vale? Lo pone Este paquete Incluye acceso inmediato Ojo Acceso inmediato Como he dicho A la beta cerrada De Roger Company Antes de que el juego Sea gratuito En una fecha Posterior ¿De acuerdo? Lo vamos a leer otra vez Para que os enteréis Porque sé que mucha gente No se entera, ¿no? O no se ve los vídeos enteros Eh... Acceso inmediato A la beta cerrada De Roger Company Antes de que el juego Sea gratuito En una fecha posterior ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Si tú pagas esto Tienes acceso ya al juego A lo que va siendo La beta cerrada Pero no os preocupéis Porque el juego Más adelante Será gratuito Como yo ya he dicho Es más Yo ya lo tengo Él lo está jugando y todo Y la compañía me contactó Diciendo Sí, el juego va a ser gratuito Tal y cual Y todo ese tema, ¿no? Así que ya os digo Gente, no os preocupéis Yo hago este vídeo Sobre todo Para que sepáis Que ya está disponible Eso sí Todavía no se puede descargar En cuanto tenga fecha De... Luego así no la descarga Porque contactaré Con la compañía y todo Pues os informaré En el canal, ¿no? De momento Si queréis comprarlo Pues la podéis comprar Yo no lo recomiendo ¿De acuerdo? Pero eso, ¿no? Porque el juego es gratuito ¿No? Pero bueno Esto te da acceso a la beta Como veis Podéis ver aquí también Alguna imagen del juego La verdad Está muy bien A ver si carga Parece que no Porque la Play Pues ya sabéis como va Pero bueno, da igual El caso es que Que eso Que ya podéis Poder así decirlo Comprarlo si queréis Yo no lo recomiendo ¿De acuerdo? Ya que esto simplemente Te da acceso a la beta Y ya sabéis que Aquí como lo he explicado Y lo pone claramente El juego va a salir gratuito Dentro de poco Yo creo Como ya dije En un anterior vídeo ¿De acuerdo? Creo que fue ayer Que el juego Iba a llegar en agosto O por ahí Así que poquito más gente Como siempre Dejar vuestro like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Un saldito Y adiós Vibri